Aksur es una organización que nació hace 25 años en la región de las Segovias, en Nicaragua, ligada al proceso revolucionario sandinista. Y entonces es una organización ciudadana, política, feminista y laica. En un principio estaba basada, como casi todas las organizaciones españolas, en Latinoamérica y luego empezó a trabajar en Palestina y en Marruecos. Con lo que a mí me concierne, mi trabajo, que ha sido siempre en Mediterráneo, en Palestina y en Magreb, pues lo que básicamente apoyamos a organizaciones de derechos humanos, a redes, porque creemos en el trabajo en redes, en redes solidarias, plataformas y derechos de las mujeres. En el convenio, o sea, un proyecto de casi 5 años que hemos estado en todo el Magreb, hemos estado apoyando organizaciones mayoritariamente en Marruecos de mujeres y luego de derechos humanos, como la MDH, la Asociación Marroquia de Derechos Humanos, el SPAS Asociatif, la Coordinadora de Organizaciones Magrebíes de Derechos Humanos, la Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos. Luego, otros proyectos más pequeños, pues con Man Solider, Al-Mahron. Anteriormente también habíamos trabajado, pero en un programa palestina-marruecos, solo con organizaciones de mujeres. Entonces, la idea del trabajo en el Magreb, sobre todo, era que nos habíamos dado cuenta que el trabajo de las grandes organizaciones de derechos humanos tenían un fallo, no que fallaban, pero tenían un tipo de comunicación que no llegaba a la gente. Y entonces se decidió realizar todo este convenio, hacer mucho hincapié en el tema de la comunicación, cómo mejorar la comunicación para que así pudieran mejorar la incidencia. Bueno, para nosotros ha sido muy interesante en este convenio ver como de repente organizaciones que al principio producían, tenían mucha producción sobre publicación de derechos humanos y que no parecía que llegaran a la gente, parecía que estaban hechas para grandes doctorandos. Y entonces hemos conseguido que se llegue a realizar unas especies como de resúmenes ejecutivos en diferentes lenguas, que sea mucho más fácil, que llegue a muchísima más gente que se pueda utilizar dentro de la sociedad civil, no solo como pisapapeles, sino que realmente lo cogen, lo leen y aprenden y leen. Y luego otro sería todo el tema de las webs, por ejemplo la NDH decía que habían tenido una revolución cibernética, que no sabían que podían llegar a tanto mejorando la comunicación. Igualmente con las organizaciones de mujeres, en un principio era muy difícil que nos dejaran comentar con ellas sus estrategias de comunicación, cómo ellas se comunicaban, eran muy cerradas y finalmente hemos conseguido que se interesen, que trabajen en el tema de la comunicación tanto a nivel interno como externo y que sean realmente resultados tangibles, como también un informe que hace la NDF que es sobre las violaciones de derechos de las mujeres. Y entonces ellas también empezaron a hacer resúmenes ejecutivos en diferentes idiomas y se daban cuenta que a lo mejor a la hora de presentarlo en público, pues el tema de que haya una traducción, que así puede venir prensa internacional, no solo la prensa marroquí. Estamos en Marruecos, en Palestina hemos cerrado hace poco por impagos por parte de autonomías españolas debido a la crisis, estamos en Bolivia, Perú, Nicaragua, Cuba... Bueno, nosotros directamente estamos en caída, en picada. O sea, el hecho de que hay muchas autonomías, desde donde hace poco recibíamos fondos y ahora hemos dejado de recibir fondos, además de que muchos proyectos que estaban en marcha se han tenido que parar porque se han dejado de pagar debido a la crisis. Y bueno, ese es el estado. Yo creo que la faceta de AXUR le queda poco, sinceramente. Con este cambio de políticas que hay, no... Hombre, yo creo que metiendo la cooperación en el contexto de la crisis también viene muy bien ahora, se aprovecha y acabar con la cooperación. La excusa perfecta.